Esto es todo lo que tienes que saber sobre la gripe aviar. Esta influenza es una enfermedad infecciosa que afecta solo a las aves, desde gallinas hasta gaviotas. Es tan contagiosa que puede llegar a ser mortal. Incluso la OMS ya ha emitido una alerta internacional. La gripe afecta gravemente a la producción agrícola, aumenta el sacrificio de animales, baja considerablemente la producción de pollos e incrementa el precio de las carnes y huevos. En el mundo hay 40 países afectados, incluido Chile, desde la región de Valparaíso hasta el Vido Vido. El contagio en humanos es poco probable, pero podría llegar a ser mortal, provocando infección de las vías respiratorias, fiebre, tos y una neumonía grave. ¿Y tú, has escuchado hablar de la gripe aviar?